No me deis más el abrazo de la muerte, por la hipocresía puede que cambie tu suerte No me deis más el abrazo de la muerte, porque si lo hace no quisiera volver a verte No me deis más el abrazo de la muerte, por la hipocresía puede que cambie tu suerte No me deis más el abrazo de la muerte, porque si lo hace no quisiera volver a verte Primero papel y tintero, yo quiero y siempre oscismo el mierdero No creo en parcero sincero, menos certero, cayendo groseros Dime si tu intención es darme el beso de la traición El abrazo de la muerte, caerá y verme entre un cacón Quiere que cambie mi suerte, me saludes hipócritamente No deja vivir la gente, no habla de frente, digo detente Miéntese que miente, se te hace evidente Te veía así, no sentí tu falsedad, se mostró de repente Perdido, metido, vendido, les escribo este contenido Sé muy en tu interior, ya no me quieres ver más vivo Envidiosos, mis acosos, peligrosos, babosos, celosos Quiero verme en la caída, que me resbala y me caiga el pozo Habla y mal de mí, mal decís fariseo Yo te devuelvo todos tus malos deseos Por la boca muere el pelo que tú dices, ya no creo Malas energías siento yo cuando te veo Habla y mal de mí, mal decís fariseo Yo te devuelvo todos tus malos deseos Por la boca muere el pelo que tú dices, ya no creo Malas energías siento yo cuando te veo No me traigas flores, por favor no llores El día de mi entierro yo no quiero traidores Falsos fariseos que fueron testigos Y ahora derraman lágrimas de cocodrilo Afilando la guadaña, saca desde la montaña Haciendo artimañas pa' grabar desde la cabaña Ya viste mi fantasma, me paso descalzo Dando hacia la muerte que impaciente abra los brazos Espíritu soy, espíritu burlón Tan solo soy un sueño, una ilusión Que canta la vida y juega al amor Un espíritu soy, un espíritu soy Ahora aguante como un hombre, usted que escucha, usted que observa Y si es mujer, ¿qué puede ser? Entonces puje como hembra Si quería rap pesado, doble nada de la tenga Luego no se cree que cuando los difuntos vuelvan No me deis más el abrazo de la muerte Por la hipocresía puede que cambie tu suerte No me deis más el abrazo de la muerte Porque si lo hace no quisiera volver a verte No me deis más el abrazo de la muerte Por la hipocresía puede que cambie tu suerte No me deis más el abrazo de la muerte Porque si lo hace no quisiera volver a verte Actúo como ha callado porque se amenaza, mejor que se esconda De pronto la muerte en la ronda termina comiendo, cagando por sonda No como de esa, no creo en promesa, te leo la pieza, tropieza Delirio grande, esa rudeza, reza, defensa, sorpresa, sois presa Tú no me dictaminas, yo no te dictamino Tú no te metes conmigo y yo tampoco me meto contigo Háganle con confianza y de mera confianza lo vendí un amigo Nada valemos en la calle y a la final solo quedan testigos